Hace tiempo que Sanse está parado. Una ciudad parada deja de dar juego y la gente no puede avanzar. Gente bloqueada porque las ayudas para material escolar o la conciliación no llegan. Personas mayores solas que apenas pueden salir de su piso porque tienen problemas de movilidad. Comerciantes en jaque porque ya no pasan por sus tiendas. Jóvenes que no saben qué jugada hacer ante la falta de planes asequibles de ocio o intercambio cultural. Por eso hace falta alguien que sepa reanudar la partida. Juan Torres sabe cómo desbloquear estas y muchas situaciones. Con planes hacia la gratuidad de libros de texto o enfermerías escolares. Transformando locales en viviendas sociales para derrotar a las barreras que encuentran nuestros mayores. Con un plan de desarrollo local que vuelva a abrir paso al comercio. Con una casa de la juventud de referencia que sea un verdadero espacio de encuentro y oportunidades. Movimientos que Juan sabe hacer porque conoce bien Sanse y sabe que hay muchas otras partidas en juego. Sanse está parado. Yo sé cómo ponerlo en marcha. Este 26 de mayo vota Izquierda Independiente. ¡Mueve Sanse!